Cuba, una isla atrapada en el tiempo, donde los derechos y las libertades son controlados bajo el puño de hierro del régimen. Hasta cuando el pueblo cubano soportará la falta de libertad. La represión política ha silenciado a los líderes de la oposición, encarcelado a los disidentes y expulsado a los influencers que alzan la voz desde el exilio. Miles han huido, desesperados por un futuro que parece inalcanzable bajo la sombra de una dictadura implacable. Raúl Castro ya se ha retirado. ¿Pero el fin de Miguel Díaz Canel está cerca? La pregunta flota en el aire mientras el pueblo cubano se enfrenta a cortes de electricidad, escasez de alimentos y una economía al borde del colapso. Mientras tanto, la comunidad internacional observa. Algunos apoyan, otros condenan. ¿Es el embargo de Estados Unidos parte del problema o de la solución? ¿Será la caída de Maduro en Venezuela una señal del cambio en el Caribe? Rusia se convierte en un aliado estratégico para el régimen. Pero ¿hasta cuándo? En las redes sociales, los cubanos gritan por libertad y el mundo escucha. ¿Estamos ante los últimos días del castrismo? ¿Se acerca el fin de una era o Cuba seguirá siendo una isla prisionera de su propio destino? La situación actual en Cuba es un hervidero de tensiones, contradicciones y preguntas abiertas que parecen no tener respuestas claras. A medida que los informes sobre presos políticos y violaciones a los derechos humanos salen a la luz, la pregunta inevitable que surge es, ¿está la isla realmente preparada para un cambio estructural? Por un lado, el régimen de Miguel Díaz-Canel se mantiene en el poder con un control férreo, utilizando la represión como su principal arma. A medida que se documentan más casos de tortura, como lo hace, es evidente que el Estado cubano está dispuesto a utilizar métodos extremos para silenciar a los disidentes. Sin embargo, la presión externa continúa creciendo. Organizaciones internacionales y países como Estados Unidos siguen exigiendo la liberación de presos políticos, pero el régimen no cede. Aquí surge una primera contradicción. El régimen cubano se muestra debilitado, enfrentando una crisis económica, apagones constantes y una emigración masiva que ha vaciado el país de su juventud y fuerza laboral. Sin embargo, a pesar de esta fragilidad interna, la represión se mantiene con toda su fuerza. ¿Cómo es posible que un sistema tan deteriorado continúe oprimiendo a su pueblo con tal efectividad? Al mismo tiempo, la sociedad cubana está dividida. Mientras que dentro de la isla muchos sienten miedo de protestar por temor a represalias, el exilio cubano, especialmente desde Estados Unidos y Europa, clama por un cambio inmediato. Figuras influyentes desde el exterior se han convertido en voceros del sufrimiento cubano. Pero esto plantea otra pregunta. ¿Hasta qué punto los cubanos en el exilio, que ya han escapado de las penurias del régimen, pueden influir en un cambio interno? ¿Qué están dispuestos a sacrificar aquellos que permanecen en la isla por su libertad? Por otro lado, la relación de Cuba con potencias internacionales como Rusia es cada vez más compleja. Aunque Rusia sigue siendo un aliado del régimen, los recursos que puede ofrecer son limitados y los problemas internos de Rusia también están creciendo. ¿Hasta cuándo podrá Rusia mantener su apoyo a un régimen cada vez más aislado? Además, la reciente disminución de influencia de Venezuela, tras las dificultades que enfrenta Nicolás Maduro, deja al régimen cubano con menos aliados firmes en la región. Y en medio de todas estas incógnitas, surgen más preguntas. ¿Está realmente preparada Cuba para un cambio? ¿Sería una transición a la democracia o una nueva forma de represión bajo otro liderazgo? Sin los Castro, sin Díaz-Canel, pero también sin recursos, ¿cómo podría sobrevivir el país en un escenario de libertad? A medida que el descontento crece y las redes sociales permiten que más cubanos expresen su frustración, ¿qué tan profundo es el deseo de cambio dentro de la isla y cuántos están dispuestos a sacrificarse para lograrlo? Este es el gran dilema. Un pueblo oprimido, pero fragmentado, y un régimen debilitado, pero implacable. ¿Se avecina un futuro donde la libertad prevalecerá o la incertidumbre mantendrá a Cuba atrapada en un ciclo de represión? El debate sigue abierto.